hola qué tal mi gente por aquí cheneco de nuevo ya tu chave trayéndote esos vídeos que te gustan o que espero que te gusten nos fuimos de nuevo con tacaños al extremo en esta ocasión es una chica que compró una casa de un millón de dólares por menos de la mitad así que vamos a ver de qué se trata así dice el título compra casa de un millón de dólares por menos de la mitad tacaños extremos ya tu chave mi gente sin más preámbulo vamos allá mis hijos son muy ahorradores saben que nada se puede desperdiciar se comen toda la comida que hay en el plato y recogen cada centavo que ven bálvara está enseñando a lo a lo pobre niñito hace tacaños desde pequeño y no cualquier tacaño porque hay varias clases de tacaño hay personas que que padres que enseñan a sus hijos a ahorrar pero ya está es tacaña al extremo buen trabajo cariño soy jordan pech y soy el ama de casa más tacaña del mundo todo lo que ven lo compramos en una venta de garaje en una tienda de segunda mano o lo hicimos nosotros en este bueno si lo hicieron ellos no está mal porque si tú puedes inventar algo para decorar tu hogar eso está súper bien y también no le veo nada de malo que tú compres en venta de garage eso ahí está perfecto vamos bien ahí ahí vamos bien habitación quisimos que la guitarra se luciera con mucho estilo así que buscamos en internet y los marcos como éste costaban 500 o 600 dólares y obviamente no podíamos pagar esa cantidad de dinero así que fuimos a un supermercado y compramos esto por 59 centavos la pieza y luego en la tienda de segunda mano encontramos un libro de partituras viejas que desarmamos lo pegamos en la pared y aquí está te quieres fíjense algo señores todavía yo veo o sea yo ahí no le veo nada de tacaño sí o no ahorita la chica yo no le veo nada de tacaño o sea ella dice bueno ella había una guitarra que esto que el marco que costaba carísimo ella agarró y fue a otro lado compró un marco agarró partitura hizo como una decoración ella misma y pegó la guitarra y hasta ahí todo lo que ya ha dicho en el vídeo todas hasta aquí vamos bien yo no le veo nada de tacaño nada de malo a eso yo quiero ver dónde que entra aquella ultra mega tacaña porque esto es tacaño al extremo no una familia de cinco personas puede gastar hasta tres mil dólares al mes en el hogar tres mil dólares al mes eso en eeuu nada más que se ve esa vaina porque la vida es carísima ya tres mil dólares al mes wow pero con eso uno fuera millonario aquí es tuyita súper bien vive aquí en perú una gente con tres mil dólares ya tú chaves seguimos hola chicos listos para el desayuno pero jordan dueña de casa de 27 años que vive en yuta gasta menos de la mitad el jugo lo diluimos con mucha agua una parte de jugo por cinco de agua no ya empezamos con tacaños al extremo porque comprar una clase de jugo como ese y meterle agua como ella acaba de hacer ahora se le ve el sabor al jugo o sea y eso no es jugo ya y yo no sé usted escríbamos los comentarios pero yo soy de las personas que odio que me den un jugo que no sepa jugo si tú me doy un jugo de naranja tiene que saber a pura naranja no vale la pena tomarse de que un jugo de que sepa de que a pura agua esta pequeña botella de jugo puede llegar a costar un par de dólares y descubrimos cómo hacerlo durar más logramos que dure hasta cuatro veces más de lo normal bárbara pero echándole agua a cualquiera no a ese no a cualquier jugo y eso que lo que yo estoy viendo ese jugo que ella 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 tiene ahí si no me equivoco no cuesta más de cuatro dólares un jugo como ese porque ese jugo que se ve ahí no es de estos jugos como que como se le llama la pulpa ese jugo si se puede mezclar con agua porque es puro la pulpa no pero un jugo así mezclarlo con agua que lo diluye hasta que es 90 por ciento agua pero si es casi 90 por ciento agua no sabe a nada es agua lo que tú está tomando ahora mi gente yo le digo algo es verdad que uno de estos programas incluso algunas veces hasta le saca una risa a uno pero es que vivir en eeuu es caro mi gente es muy caro entonces ellos tienen que ahorrar lo más que pueda pero hay cosas que no tiene precio porque uno se va de este mundo sin dinero y sin nada de eso y entonces yo soy de la persona que digo que tú tienes que disfrutar todo hasta lo que tú comes tiene que disfrutarlo y si lo que tú comes tiene que ser un poquito más caro pero que sepa bueno que un jugo sepa naranja tienes que hacerlo porque tú te vas de este mundo sin nada creo que agrega tanta agua el jugo que que debe ser completamente asqueroso pero mis hijos no conocen otra cosa eso es lo mejor mis pobres hijos no conocen el sabor que tiene realmente el jugo bueno sacándole algo positivo a todo esto por lo menos le está dando prácticamente por decirlo así agua a sus hijos y algo que no le va a hacer daño porque todos los jugos de ahora tienen demasiada azúcar tienen mucho sodio o sea envenenan a uno por dentro entonces por lo menos sacándole algo positivo le están dando agua por así decirlo con un poco de saborizante por decirlo de una manera te daré un poco de cereal está bien te daré 14 así que avísame cuando parar listo ay hombre así no tampoco yo creo que ellos están pasando ahí porque contrales sean tacaños con ustedes pero no con su niño así un cereal que lo que cuesta es no sea ya cinco dólares seis dólares no se pasen tampoco ya lo que malos son recuerda que debes comerlos todos o la próxima vez te daré sólo 12 en una escala de tacañería del 1 al 10 ella probablemente está en un nivel 11 o 12 no mi pana ella no tiene ese nivel estás equivocado ella está en el nivel en el nivel 50 que lo que dos ojo con esto con lo que dije anteriormente que la vida es cara y que se puede entender se puede entender lo que ellos hacen pero se puede entender algunas cosas a eso a lo que me refiero para que después no digan que me estoy contradiciendo algunas cosas se pueden entender pero llegar esas cosas y con lo con los bebés no no estoy de acuerdo para hacer rendir el dinero hay que saber que todo cuenta a mí que no me vengan con eso no me vengan con eso de que de tarde y que el papel de baño porque usted va al baño y cuando va al baño usted quiere sentir su potito limpiecito y eso dije que usted me dedique di que di que un pedacito de algo se pasa la mamá se pasa debe de dejarle ya ustedes sabe que al niñito el pobre niñito todo escaldado diantre que mala jordan siempre me regaña por usar mucho papel higiénico es un tema complicado pero ella quiere al menos intentar que el rollo dure más bárbaro pero que no te deje limpiarte bien el fuyín que no te deje limpia bien el fuyín se pasa mano mano tú puedes ser tacaño con lo que tú quieras pero no te metas hasta con el baño no va a dejar que uno se limpia bien el fuyín no se pasen hoy la familia page dejó sus problemas económicos atrás y su sistema de ahorro extremo le permitió comprar una casa de un millón de dólares señor aquí viene la cuestión del título del vídeo compran casa de un millón de dólares por menos de la mitad vamos a ver cómo hicieron eso porque así de tacaño como ellos son de alguna manera tuvieron que hacerlo los dueños originales la compraron por un millón y nosotros la compramos en un remate por 450 mil dólares wow de un millón a 400 y pico de dólares 400 mil y pico de dólares es increíble es baratísima y más en eeuu que las casas son ultra mega caras vendimos el apartamento del sótano a mis padres por la mitad de esa cantidad así que pagamos 225 por esta hermosa casa que ama bálvara le vendieron la mitad del sótano a sus padres bálvara yo que estoy loco por lograr mi sueño para poder traer a mis padres a vivir conmigo sin que tengan que gastar nada ella le cobra a los padres para que viva con ella amamos tanto bueno mi gente si te gustó el vídeo compártelo activa la campanita de notificaciones y por favor eso es lo más importante que tú te suscribas me voy a dar un trago al nombre de ustedes esto es baileys bueno mi gente ay coño y Gracias. Gracias.